Hola amigos de The Coaster Central, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy conoceremos las nuevas membresías anuales que Six Flags México sacó a la venta, donde veremos sus precios y beneficios. Además veremos lo que incluye el nuevo pase anual de alimentos. Así que, comencemos. El día de hoy Six Flags México, a través de su sitio web, sacó a la venta sus nuevas membresías anuales, las cuales constan en tres niveles, Gold, Platinum y Diamond's Drill Seeker Annual Member, los cuales son pases que duran 12 meses efectivos, donde con cualquiera de estos tres niveles podrás visitar ilimitadamente Six Flags México durante los siguientes 12 meses a partir del día de tu compra. Además, donde podrás hacer los pagos de tu membresía a pagos flexibles y a meses sin intereses. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el costo de cada uno de estos pases? Pues, iniciemos con el Gold Pass. El costo de este pase es de $996 pesos o puedes hacer 12 pagos mensuales de $83 pesos cada uno. El siguiente pase es el Platinum Pass, el cual tiene un costo de $1,620 pesos o puedes hacer 12 pagos mensuales de $135 pesos cada uno. Y el mejor pase es Diamond's Pass, el cual tiene un costo de $3,600 pesos, pero de igual manera que con los otros dos, puedes pagarlo a 12 mensualidades de $300 pesos cada uno. Son muy buenos precios, pero ahora vamos a ver los beneficios de cada uno de estos pases. El pase Golf cuenta con visitas ilimitadas a Six Flags México, un descuento en alimentos y souvenirs seleccionados del 10%, descuento en dos boletos para amigos en Six Flags México durante la vigencia de tu pase. Respecto al Platinum Pass, cuenta con visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec, acceso a todos los parques de la cadena Six Flags. Estacionamiento sin costo en Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec, un descuento del 15% en alimentos y souvenirs seleccionados. Descuento de 5 boletos para amigos en Six Flags México y 5 boletos para amigos en Hurricane Harbor Wax Tepec. Y finalmente tenemos el Diamond Pass, el pase con mayor beneficios. Este cuenta con visitas ilimitadas a Six Flags México, Hurricane Harbor Wax Tepec y acceso a todos los parques de la cadena Six Flags. Estacionamiento sin costo en Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec. Descuento del 20% en alimentos y souvenirs seleccionados. Descuento en 10 boletos para amigos en Six Flags México y descuento en 10 boletos para amigos en Hurricane Harbor Wax Tepec. Estacionamiento en la zona diamante en Six Flags México con su previa reservación. Además, un beneficio que aparece a la hora de comprar este pase es que el Diamond Pass cuenta con 10 Flash Pass de un solo acceso. Wow, estos pases sí que tienen muy buenos beneficios para que puedas disfrutar un día de emoción y adrenalina a lo grande. Pero eso no es todo, sino también el plan anual de alimentos está de regreso a la venta. Así es chicos, lo que muchos de ustedes estaban esperando. Este pase de alimentos nuevamente lo pueden volver a adquirir al comprar cualquier nivel de plan anual. El costo de este plan de alimentos será de $2,699 pesos. Y con este podrás disfrutar de una comida y una cena en cada visita durante la duración de tu plan anual. Esto es genial, ¿no? Ahora sí que tenemos el plan anual de alimentos de regreso para disfrutar de una visita completa en Six Flags México. Estos nuevos planes anuales de Six Flags México son súper recomendables ya que están a muy buen precio, cuentan con visitas ilimitadas a Six Flags México y dependiendo del nivel que adquieras, cuentan con increíbles beneficios que no puedes desaprovechar. Además, recuerden que estamos a muy pocos días de que dé inicio la décima edición de Festival del Terror, el décimo aniversario de esta gran y terrorífica temporada y que seguramente ustedes también esperan con muchas ansias. Por lo que les recomiendo que adquieran ya alguno de estos nuevos planes anuales que Six Flags México tiene para ti y puedas disfrutar así de un año entero de diversión, adrenalina y que puedas gozar a lo grande de la décima edición de Festival del Terror. Que seguramente a todos nosotros nos va a encantar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Muchas gracias a todos por su apoyo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna noticia. Y bueno amigos, aquí yo me despido. Yo soy The Coaster Central y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.